Esa cara de malo de Beep Opera Si me acusa quiero ser Y en su puerta se llama a jugar Y en su puerta se llama a jugar En el mar no estaría De la flor de la memoria Donde yo no puedo dar El oro no tiene historia El mar es una violeta Sube a roca del mar Y en la fin de la sesada Esa es por la calle Pájaro de Beep Opera Si me acusa quiero ser Y en su puerta se me agua pura Y la bebe Y en su puerta se me agua pura Y la bebe Y en su puerta se me agua pura Y la bebe Y en su puerta se me agua pura Y la bebe Pájaro de Beep Opera El canal de Beep Opera Y la bebe Y la bebe Y en su puerta se me agua la Y la bebe Y la bebe Y en su puerta de agua pura, mírame Acá no decir a cosa quiero ser Y en su puerta de agua pura, mírame Y en su puerta de agua pura, mírame Acá no decir a cosa quiero ser Y en su puerta de agua pura, mírame Acá no decir a cosa quiero ser Y en su puerta de agua pura, mírame Y en su puerta de agua pura, mírame Y en su puerta de agua pura, mírame Y en su puerta de agua pura, mírame